Los regates, güey, fueron inventados por la gente que estaba esclavizada por los ingleses para que no les hicieran daño, güey. Entonces, como era una opresión, ellos sí podían hacer faltas. O sea, no ellos. A ellos no les contaban las faltas y a los otros sí. Entonces, por más duro que les hubieran entrado, no era falta y podían seguir el juego. Pero si la gente esclavizada hacía falta, era como que la madre y todo el pedo. Así hacía esa madre. Eran culeros. Sí, sí, sí. Entonces, ellos tenían que encontrar la manera de evadir que les pegaran y ganarles en el juego. Entonces, así se inventaron los regates, güey. ¡Hérgida, güey! No, güey, la neta... Igual con la capoeira. Perdón que te interrumpa, güey, pero para completar. La capoeira se inventó, güey, para que la gente pudiera entrenar sin que notaran que estarán entrenando para un ataque. Porque estaban bailando, bro. Simón. Simón. Sí, sí, sí. Sí alcanzo a remunerar eso que dices, güey. Ergida, güey, la neta... A mí se me hacen bien cabrones los esclavos, güey. Porque, pues... Yo tengo un poco de esclavo porque soy mestizo, ¿no? El comentario, güey. No, güey, porque no mames, güey. No, o sea, máximo respeto. Máximo respeto. He mirado películas, cabrón, donde están acá cantando y pinche sembrando o deshiervando un lugar. Sí, hay muchas películas. Un happy day, güey, chisys, wow. Sí, o sea, muchos esos cánticos eran para indicar un camino a seguir para salir de esa esclavitud. Sí, güey, qué pedo, güey. Y o sea, lo ves en retrospectiva y es como qué huevotes personas, güey, de encontrar la manera de salir de esos problemas. Sí, güey, porque está cabroncísimo el racismo, güey. Esa es una de las... Incongruencias. Incongruencias de remunerando el... Sí. Reciclando el tema anterior. Reciclando. Ándale, R, 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 Rafa. Las tres R's, güey. Que un problema de las tres R's, güey, es que vemos el reciclaje como si fuera la primera R, güey. Sí, güey, no. Reducir la primera R, güey, reduce. Es más, te invito a que no consumas nada hoy, güey. No consumas nada, güey. Así de que, ah, yo todos los días voy y me compro un café. No consumas nada, güey. No te va a pasar nada si no consumes nada, güey, güey. De hecho, no pasa nada. No pasa nada si dices, hoy no me voy a fumar un tabaco. Ajá, güey. Y es que ahorita estamos en la etapa del inmediatez, güey. ¿Ves? ¿Quieres investigar algo? Lo buscas, güey. ¿Quieres ver algo? Lo buscas. ¿Quieres pedir algo por internet? Lo buscas, lo pides, te llega mañana, güey. Tutorial, güey. Yo en muchas ocasiones, güey, de tiempos de 2015, supongamos 2012, buscaba tutoriales, carnal. Y no me aparecían, güey. Ahorita, güey, todo. Tutorial para dormir. No, güey, hasta duermo con más acá. Sí, güey. No, buscas sonido de abanico en internet, güey. Ay, no me para. A gusto, güey. Ah, porque no puedo dormir sin abanico, ¿qué? Es que sucede, güey. Yo no puedo dormir. O sea, es que como que hay un misticismo detrás de un sonido de fondo a la hora de dormir, güey. No sé qué, no sé qué se debe, güey. Yo digo que tienen que... Es como un tipo de arrullo, güey. Como cuando tu mamá te cargaba, ¿no? Y escuchabas un ruido, güey. Estás acostumbrado a un ruido, güey. Sí, a lo mejor y estás acostumbrado a escuchar una bocina toda la mañana, güey, acá. Y tú en el cuarto de fondo, güey, arropado como bebé. No, güey. Yo, este... A lo mejor tiene que ver con una cuestión natural de que la noche nunca está apagada. O sea, de que la gente que iba apenas existiendo como ser humano tenía que encontrar cobijo en la intemperie. Entonces, pues, a la hora de dormir escuchaba ruidos de pajaritos o de grillos o de... O sea, algo. Algo, pero no habían así de que ser o nada. O a lo mejor... Desde los primeros homínidos. Desde los primeros homínidos. Que estaban alerta, pues, acá a los cabrones. Y ya se fue reduciendo con... Como pasaron todas las etapas que... De hecho, el orgasmo masculino tiene una relación con esa... Con ese comentario que acabas de decir, güey. Del estar alerta. O sea... Sí, bro. Sí, güey. Porque es como la misma... Hay personas, güey, que he escuchado y lo que sea. Que dicen, güey, estar adrenalínico y que saber que te pueden descubrir te puede causar mejor orgasmo. No era lo que quería decir. Es una mamada, güey, pero se compara, güey. Sí, pues, o sea, la aventura es más divertida si huele a peligro, güey. Sí, ándale. Lo dice Romeo Santos, güey. Lo dice Romeo Santos. Pinche Romeo. Estás pasa de verga. Quiero ser tu Julieta. No. Este... No, o sea, la dura... O sea, si es cultura general, creo yo, quiero creer que se sabe que el orgasmo de una mujer es más prolongado y puede tener... Como 150, güey. No sé, 180, no sé cuántos. Puede tener multiorgasmos. Y es más duradero. Y es más placentero. Y el orgasmo del hombre está bien zarra, güey. Sí, güey. O sea, es como quitarte algo que tienes apretado todo el día, güey. Eso, así se siente, güey. Sí. Así se siente. Por eso, por eso, la sensación de estar alerta es lo que llevó al hombre a tener un orgasmo menos placentero. Porque tenía que estar a pilas, pues, entonces no podía pasar tanto tiempo disfrutando el orgasmo porque tenía que estar protegiendo lo que tenía que suceder. Entonces, por eso las mujeres sí se podían permitir disfrutar. Sí, güey. Bueno, era como que... Disfrutar. También el pinche hombre era protector siempre, ¿no? Es como... Sí. Esa es la teoría. Esa es la historia que yo me sé. Si alguien se siente libre de decirme, no es así, póngalo aquí para saber. Y ya no lo decir mal. Tranquillo. Y ya no decirlo mal. No me cancelen. No hay necesidad, güey. Yo quiero aprender. Quiero aprender de ustedes los audioescuchas, güey. ¿Has escuchado el tantra? No, ¿qué es eso? Es un estado de conciencia donde puedes tener el multiorgasmo también como hombre. Ok. Y la mujer también. Contexto. Contexto. No sé, güey. No sé cómo llega a la práctica, güey. No he investigado a fondo, güey. Pero tengo entendido... Tantra. Que los dos van a estar en pleno éxtasis. No importa si no se vienen, si no explico. Ok. Esa madre está loca, güey. ¿Qué pedo? Enséñenme. Díganme algo en el comentario. Tantra. Es como el rollo este de tener sueños lúcidos. Algo así, pero no tan... Que puedes controlar. Ah, ándale, ándale. Es como que ya controla mi respiración, mi ritmo y... ¿Lo has hecho entonces? Milu, no su... Ah, sí, sí. Lo has calado. Lo he calado así, pero con... Con sent... Dejarme llevar, güey. Es como... Ya se te activa esa madre en el coco. ¿Sabes cómo, güey? O sea, sí lo has logrado. Sí, güey. Sí se logra, güey. Pero pues también tienes que decir... La mames. También no te pases de verga con lo que traes aquí. ¿Por qué? Porque tienes que relajarte, si me explico. Es como... Es como... No solo dejarte llevar, güey. Es un tipo de conciencia, güey. Es con práctica, güey. No solamente así que... Ah, vas a llegar y voy a hacer tantra. Y no sé ni a qué... A qué punto se puede llegar, pues. Pero siento que sí lo he hecho de alguna manera. Yo siento que sí lo he hecho, pero sin querer. ¿Sabes? Sí, güey. Y es otro tipo de conciencia, güey. No es como ahorita de que... Ah, mira. Si quiero tomar, tomo. ¿Sabes cómo es, güey? Es como cuando duermes, güey. Que tu pinche panza se hincha bien, güey. Es cuando respiras bien. Cuando tienes sexo y cuando duermes es cuando respiras como debe de ser. No como ahorita de que... Deja, no sé, deja. Sí, sí. Como los bebés, ¿no? Que respiran... Sí, pero que pinche panza se les hincha bien. Sí, respiran diafragmáticamente. Y ese es el término más correcto. Bro, la neta, me estoy haciendo pipí, bro. ¿Neta? Ah, pues, ¿quieren verlo? Páguenme.